Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En medio de las investigaciones del caso Convenios, la Policía de Investigaciones allanó dependencias del Ministerio de Vivienda. El operativo generó reacción en el mundo político, contexto en el que el ministro Carlos Montes recalcó nuevamente que no va a renunciar a su cargo. No fue el único que endureció el tono. Hoy el presidente Gabriel Boric afirmó que los extranjeros que cometan delitos serán expulsados en cinco días. Desde la oposición fueron tajantes. Ver para creer, señalaron. Esto tras la fallida expulsión de migrantes de la semana pasada. Asimismo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió que se reabriera el debate por el financiamiento de la educación. Según él, esto ocurre porque el pacto fiscal entró, comillas, en tierra derecha. Solo el tiempo probará qué tan efectivas son estas conversaciones. Así comienza Tiempos Violentos. Yo quiero decirle a ustedes que este ministerio, desde el 17 de junio, al otro día de Saber Todo empezamos a actuar, fuimos a entregarle todos los archivadores, todos los antecedentes que teníamos, sobre todo lo que tenía que ver con el caso de asentamiento precario, a la fiscalía de Antofagasta que estaba a cargo del caso. Le llevamos todo y permanentemente le estamos enviando antecedentes y observaciones o preocupaciones que nosotros tenemos a las distintas fiscalías. Nosotros creemos de que para el país lo peor es pensar de que un ministerio tan importante como el Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Vivienda, es un ministerio corrupto. Este no es un ministerio corrupto, estimado periodista. No es un ministerio corrupto. Este no es un ministerio corrupto, planteó el ministro Carlos Montes, que estuvo presente en el allanamiento de la Fiscalía de Trapacá con la Policía de Investigaciones. Saludaremos a nuestros invitados, pero antes también saludamos a don Mauricio Daza, parte de este programa. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Oiga, la gente, la verdad, que de repente nosotros decimos vamos a tener temas para poder conversar. Oiga, ya no hallamos espacio para poder hablar. Todos los días algo nuevo. Pero no solamente lo que decía Eduardo respecto del allanamiento, el mismo que tiene varios detalles muy reveladores que vamos a conversar, sino también el tema del caso de lencería. Las revelaciones que van surgiendo respecto de cuál fue la dinámica y el esquema que se utilizó para los efectos de poder obtener un financiamiento que se está indagando podría ser delictual. Bueno, de eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a los invitados de esta noche, comenzando con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Diez segundos para comenzar. Adelante. Bueno, la verdad que me sumo a las palabras de Daza, ¿no? Uno dice que vamos a conversar. La verdad que tengo muchísimo que conversar. Lo importante es que terminemos cerrando estos ciclos que han sido muy siniestros para nuestro país y que ojalá la situación mejore. Muy bien. También nos acompaña el que muchos señalan como el diputado díscolo del oficialismo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, diputado Raúl Soto, del PPD. Adelante con sus diez segundos, diputado. Muy buenas noches. Saludos a todo el panel. Tolerancia cero a la corrupción. Caiga quien caiga. Transparencia absoluta. Colaboración con las investigaciones. Y que todas estas diligencias puedan servir para que los responsables paguen tras las rejas, como corresponde. Perfecto, diputado. Y también nos acompaña el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez. Diputado, muy buenas noches. Gusto saludarlo. Adelante. Muy buenas noches. Agradecer la invitación. Yo creo que ha sido un mes rojo en materia de corrupción. Caso Lencería, caso Gore de los Ríos, de la Araucanía, caso Cajas de Alimento, el Trapacá, ahora lo del Mimbo. Yo creo que no solamente va para hablar, sino que para tomar acciones concretas. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es cierto. Hay harto caso. No sé, estoy pensando en algarrobo. Formalizaciones que vienen más adelante respecto a la exalcaldesa de Maipú. Hay muchísimo para conversar en esta materia. Tenemos un titular, mire. El presidente también endurece el tono. Boric tras allanamiento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando hay noticias duras, hay que dar la cara y hacerse cargo. El presidente endureció el tono, no solamente respecto a esto, también en materia migratoria lo vamos a estar conversando en cosas de instantes. Pero la noticia del día es, sin lugar a dudas, el allanamiento que se vivió en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Temprano por la mañana llegó el fiscal Eduardo Ríos a las puertas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué? Porque durante un constante tiempo se le había negado información. Fueron al tribunal y el tribunal accedió al pedido de allanamiento. Y la verdad es que con lo que se encontraron fue a lo menos llamativo. Diputada Sandón, ¿qué le parece lo que ha sucedido esta mañana? A ver, me parece esperanzador. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a una fiscalía que como que llegaba ahí y al final todo como que quedaba como en nada. Yo tengo mucha esperanza en lo que está sucediendo ahora, no exactamente por este caso en concreto, sino que porque sea una actitud en general. Lo que yo tengo entendido es que la fiscalía no quedó conforme con la respuesta y yo creo que esto marca como un antes y un después. Yo creo que se acaba el silencio administrativo. Esta cosa de que te mandaban oficio, a mí me tocó personalmente una vez conversar con el Contralor de la República justamente por un caso. Yo le dije, ¿pero a quién usted le preguntó? Le preguntaba al mismo afectado, al mismo que estaban acusando y ellos mismos contestaban. Me dice que nosotros actuamos de buena fe. Yo creo que aquí la buena fe se tiene que terminar y es muy importante que la fiscalía, si no está conforme con la información que le han mandado, tenga toda esta desplante de poder ir y tomar por sus propias cuentas la información que ellos sospechan que no está completa. Diputado Soto, el ministro Montes dice, este no es un ministerio corrupto, pero es un ministerio que está siendo allanado. ¿Conversan ambos discursos? A ver, yo creo que el ministro Montes no tiene responsabilidad directa en los hechos de corrupción, sin duda alguna. Pero de que hay corrupción, al interior del ministerio la hay. Por eso se están llevando adelante estas diligencias y estas investigaciones. Lo importante es que el ministro siga colaborando, que el ministerio, que el gobierno siga colaborando. Dar cuenta de que esta, además, es una diligencia, un allanamiento que se hace a propósito de una denuncia que hace el propio ministro, ¿no? En estos casos en Tarapacá y en otras regiones. En simultáneo ocurrió lo mismo, un allanamiento en el Servio de O'Higgins. Ya por el caso de Arquidú, que es una fundación que ocurrió en el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera también. Por lo tanto, esto da cuenta, si lo sumamos al tema de los municipios de Maipú, de Alborrobo, otros, lo que está pasando en las gobernaciones regionales, es que, bueno, la corrupción en Chile se está enquistando en distintas áreas del Estado de manera preocupante y que esta aparente, aparente realidad de que no éramos un país corrupto, de que se trataba, cuando surgía algún caso, hechos más bien puntuales, la verdad que no era tan así, ¿no? Tenemos que dar cuenta acá de que la corrupción está más presente de lo que todos creíamos y que tenemos que combatirlas todos juntos y dejar, yo creo, la pelea pequeña, la pelea política. Acá hay que dejar que las instituciones funcionen. Yo espero que estas diligencias den cuenta de dónde están las responsabilidades y que en los próximos días, en las próximas semanas, esto se transforme en gente citada a declarar, en gente detenida, especialmente quienes están involucrados en Antofagasta, que es el primer caso, y en todas las otras regiones del país. Es verdad lo del caso aislado. Durante muchos años escuchamos, no, esto es un caso aislado. Al final, el caso aislado, número 4022. Entonces uno dice, bueno, no son tan aislados. Y a la luz de lo que hemos conocido, sobre todo, durante estos últimos dos años, y este año en particular, uno podría decir, bueno, la corrupción podría ser, cierto, enquistada. Pero lo hemos conversado con Mauricio, diputado Ramírez. Una cosa es la corrupción y otra cosa es la impunidad. Y cuando la impunidad se instala, eso es muy difícil de revertir. Esto que vimos esta mañana del allanamiento, es una buena señal, es una mirada esperanzadora, como plantea la diputada Sandón, de que las instituciones funcionan, de que no hay nadie sobre la justicia, de que las instituciones están operando para perseguir justicia. ¿O usted no está tan esperanzado de ver esto con otros ojos? No sé si me da tanto para esperanza, pero yo conozco muy bien la situación porque yo soy creyente en esta investigación. Es más, parte de las diligencias que se realizaron el día de hoy nace de solicitudes que hemos presentado hace ya un par de meses, precisamente al Ministerio Público, y que dan cuenta de cómo dos fundaciones en Tarapacá, el Lazo Urbano, en el año 2021, y en Red, a partir del año 2022, se instalan en la región sin tener experiencia, oficinas, funcionarios y ningún peso en la región. Y de la noche a la mañana se adjudican fantiosos convenios, en este caso con la institución. ¿Y por qué era importante esta diligencia? Porque esto da cuenta de que los convenios que permitieron que estas fundaciones operaran, que además no tenían experiencia, o sea, son fundaciones de papel que se crean dos o tres meses antes de los primeros convenios. O se arriendan. O se arriendan, pero en este caso, efectivamente son que se crean de manera muy rápida. Los convenios que permitieron estas transferencias, en un inicio al menos, fueron firmados por el exministro de Sebastián Piñera, Felipe Huart, y nosotros a raíz de eso hemos solicitado este tipo de diligencia. Yo creo que ver que el Ministerio Público tome decisiones, ya efectivamente es una señal positiva. Esperemos, como ha sucedido en otros casos, también en el pasado, hay que recordar SQM, Corpesca, Soquimich, que esto no llegue a una cuestión transversal, donde después se corte por el hilo más delgado, terminen siendo condenados personas con escasa relevancia, y al final los poderosos de siempre terminen con salida alternativa o juicio abreviado. Yo espero que esa situación no se dé, y acá se debe indagar efectivamente un modelo, en el caso de vivienda, que lamentablemente se instaló y que ha dado pie a estas situaciones de corrupción. Este caso en particular, del por qué ha sido allanado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene que ver con lo que plantea un poco el diputado Ramírez. Son siete los convenios que están asociados a, en red social, y 16 convenios los que están asociados a enlace urbano. ¿Sabe por cuánto plata? 2.836 millones. 2.836 millones. Se bien, Mauricio, y aquí quiero que tú como abogado nos expliques bien qué es el peso de un allanamiento. Un juez no otorga el allanamiento es porque sí, porque al fiscal se le ocurrió. Tienen que ocurrir varios antecedentes que tú nos vas a contar. Pero quiero entender por qué finalmente se autorizó el allanar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y no se declinó a esa solicitud del Ministerio Público. Bueno, obviamente para poder hacer estos allanamientos se requiere que la fiscalía requiera o solicite a un tribunal de justicia que se ordene estas medidas que son intrusivas, que se denominan. Porque obviamente llegar, ingresar, incluso por la fuerza pública, para retirar ciertos antecedentes o elementos que pueden ser importantes para esclarecer un delito y la responsabilidad en el mismo. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Y acá hay varios elementos que son llamativos. Lo primero es que en el contexto de esta investigación que se lleva en la Fiscalía Regional de Tarapacá se solicitó información al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se solicitó a través de lo que se denominan oficios, que son unas cartas donde la fiscalía dice mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no me manda todos estos antecedentes, por favor? Porque los necesito. Bueno, acá empieza ya más o menos lo impresentable que tiene que ver con lo siguiente. Resulta que mandan los oficios y contestan parcialmente de una manera que es considerada insatisfactoria por parte de la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que hacen a continuación? Ya dicen, ¿sabe qué? Usted me mandó esta información que yo le pedí, pues yo quiero más información o información que sea más de calidad. Entonces necesito que me mande esto. Y remiten cuatro, finalmente, oficios. De los cuales, y esta es la explicación que se da hoy día en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se les traspapeló uno. O sea, contestaron tres. Pero hay justo uno de estos oficios que le están echando la culpa a un funcionario típico. Hablando de cortar por lo más de él. Es que la funcionaria, la secretaria, se le traspapeló. Entonces nunca lo contestaron. Y insistió la fiscalía para que le entregaran su antecedente que era considerado relevante. Y como nunca llegaron, entonces probablemente lo que hizo la fiscalía es decir, mire, ¿sabe qué? Yo pedí esto, juez. Y no me lo mandan, entonces, ¿sabe qué? Yo lo necesito, allanemos. Logro, Oscar. Perfecto. Pero acá hay otro antecedente que es relevante y que tiene que ver con lo siguiente. La ley establece que en ciertos lugares no es llegar y allanar. Y esto es muy notable. Lugares que están a cargo de una autoridad religiosa. Lugares religiosos. Conviene tener ahí una iglesia. Uno. Dos. Lugares que están a cargo de una autoridad pública. Como por ejemplo un ministerio. Y tercero, lugares que son recintos militares. En esos casos el fiscal no puede llegar y entrar a allanar. Tiene que avisarle con 48 horas de antelación a la persona que está a cargo de este lugar que va a hacer la diligencia. Pero hay una excepción. Y esto es lo decidor del caso. Salvo que se considere que el aviso puede frustrar la diligencia. O sea, dicho un buen chileno. De que van a hacer desaparecer papeles o, digamos, no sé, los van a destruir, vaya a ser uno. O sea, que se puede frustrar. ¿Y sabe lo relevante de este caso? Al ministro Monte no le avisaron con 48 horas de antelación. No le avisaron. Llegaron. Eso significa que la fiscalía, al realizar el allanamiento de la forma que lo hizo, consideraba que si le avisaba al ministro Monte se podía frustrar la diligencia. Lo que desde ya es bastante grave. Y también es impresentable que la explicación sea. ¿Sabe qué? Es que a la secretaria se le traspapeló el papel por el oficio. Si estamos hablando de uno de los casos más importantes que tiene a su cargo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y además bajo esta lógica que dice el ministro que él no quiere ser recordado como el ministro del caso convenio sino el que resolvió el caso convenio. Y en ese contexto él dice, yo no voy a renunciar. Pero la verdad que cada vez más, con estas situaciones que son impresentables, la verdad que el camino que se ha trazado el ministro Monte se hace bastante más difícil. Sí, estoy de acuerdo. Ahí es donde choca el discurso con la realidad. El ministro dice, no es un ministerio corrupto, pero aparecen estas cosas que uno dice, a lo menos dudoso, sospechoso. Entonces, de repente, el ministro está poniendo la mano al fuego y no sé si está todo el equipo realmente alineado ahí. Yo creo que es súper importante el equipo que si está alineado o no alineado, porque uno lo grafica como en monte. Pero todos sabemos que aquí lo más importante, o sea, él es como la figura política, pero está la subsecretaría, que en el fondo son los que realmente se la pega técnica. Entonces, yo creo que ahí también hay que ser como cauteloso, efectivamente, la cara visible del ministro Monte. Pero me llamó la atención, este no es un ministerio corrupto. Pero, ¿existen otros ministerios corruptos? Yo creo que no hay ningún... Ah, claro, se abre la... Se abre como el abanico, ¿no? O sea, yo creo que no, no. Pero claramente, él en un principio demostró no estar, como dice, conectado con estos casos. ¿Se acuerda de la primera respuesta que él dio con el caso de Antofagasta? Dijo, probablemente fue un descriterio o una palabra parecida, no me acuerdo exactamente. Y eso demostró que, en el fondo, él no tenía toda la información. Ahora, si la subsecretaría y los demás debajo lo sabían, eso ya es parte de la investigación. ¿Qué dijo el senador Juan Antonio Coloma respecto de esta situación? Ponga atención. Presidente, por el caso de fundaciones, se están robando la plata de los chilenos en sus narices y usted simplemente no hace nada. Mira al techo. Llegó la hora de poder enfrentar la situación, pidiéndole la renuncia al ministro Montes, la remoción de todos los seremis de vivienda involucrados a lo largo de Chile. Valoramos el trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público, que están haciendo la pega. Pero, presidente, a esta altura ya depende de usted dar señales claras y concretas. Personas que tuvieron antecedentes del caso fundaciones siguen en sus puestos. Personas que callaron y no denunciaron siguen trabajando en su gobierno, en su segundo piso. Y el ministro se mantiene como que aquí nada ocurriera. Es el diputado, Juan Antonio Coloma, el hijo del senador Coloma. Diputado Soto, ¿corresponde la salida de los seremis? Bueno, se han cambiado, tengo entendido que no sé cuánto, pero se han cambiado cuatro o cinco seremis. Ahora, lo que está pidiendo el diputado son señales. Señales a la ciudadanía. En el fondo yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí. Qué complejo, me voy a poner en el lado de Monte, diputado, que lo conocí como diputado, después fue senadora, ha tenido una carrera bastante, te diría yo, intachable, por decirlo así, política. Cosa que no se puede decir de mucha gente. Él puso su capital política por este gobierno y yo creo que fue altamente traicionado por todas estas fundaciones de cabros, no sé, si jóvenes, sin experiencia o con mucha experiencia y que tenían otros fines, digamos, cuando estuvieron en el gobierno. A mí me produce mucha rabia, pero yo no descarto que Monte tal vez debería salir porque hay un tema de señales también. La ciudadanía habla todo el día de estos casos. Ya. Vuelvo con el diputado Soto. Le hago varias preguntas. ¿Debe salir el ministro Monte? ¿Deben salir todos los seremis? ¿Fue traicionado el ministro Monte por este equipo? Yo creo que el único pecado del ministro Monte es haber sido ingenuo y probablemente haber confiado en los equipos del ministerio y de las regiones más allá de lo que debía. Pero no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda que no tiene una responsabilidad en los hechos de corrupción. Y por lo tanto acá se está desviando el foco. Y probablemente quienes son responsables de los hechos de corrupción, que están en otros partidos probablemente, están hoy día felices viendo como el foco de atención en el mundo político, se está desviando al ministro Monte. Y que se va a hacer pagar una persona que desde la perspectiva de la corrupción es inocente. Claro, él lo dijo. Probablemente debió haber tenido una actitud más diligente en términos de estar más encima de las regiones, de estar más encima de la subsecretaría, estar más encima vigilando efectivamente lo que estaba pasando. Una persona con una trayectoria entachable y yo lamento que finalmente terminen pagando justos por pecadores. Ahora, lo importante es que siga colaborando. El fiscal, yo no sé si tenemos las declaraciones del fiscal, pero el fiscal declaró y confirmó todo, todo lo que dijo el ministro Monte. Dijo primero que esto era efectivamente una diligencia que era consecuencia de la denuncia del propio ministro. Sí, que el ministro había colaborado. Dijo que el ministro había colaborado en todo. De hecho, se reunió con él en su oficina. Dijo que estaba entregando más información de la que fueron a buscar y que agradecía ese ánimo de colaboración y que efectivamente el problema fue de que un oficio de todos los que se pidieron y los cuales la mayoría se respondió, no había sido respondido satisfactoriamente y en forma oportuna y por eso decidieron actuar. Pero hay una contradicción. O sea, un fiscal de Tarapacá tiene que venir a Santiago, ministerio, todo un allanamiento, todo un operativo. Y después, a la agradecimiento del ministro, bueno, nos ayudó, nos entregó más información de la crisis. ¿No es extraño, lo menos? Bueno, al mundo paralelo. ¿No le avisa y después...? Claro, a lo mejor se hubiese solucionado, sí, claro, se hubiese reiterado la solicitud antecedente y se hubiese hecho llegar en forma oportuna como entiendo se está haciendo ahora. Ahora, la continuidad o no del ministro la tiene que evaluar el presidente. El presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno, tiene que evaluar efectivamente el escenario general del funcionamiento del gobierno y en función de eso tomar una decisión. Yo creo que no hay que apurar esa decisión. Él sabrá cuál es el momento y si es necesario o no. Tengo un titular para alimentar la conversación. Miren. Monta, estás allanamiento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No voy a renunciar. Quiero clarificar eso. El ministro Monta ha dicho esto. Esta declaración se la he escuchado en el último tiempo, no sé, cinco veces, seis veces. Qué estresante de estar diciendo todo el otro. No me voy a ir. Voy a estar aquí hasta el final. Yo quiero aclarar esta cuestión. Pero el problema, además, diputado Ramírez, es que tienen que ir a allanarlo para obtener información. O sea, yo vuelvo sobre el tema de si el equipo está alineado. Yo no quiero adjudicarle un doble a la persona que se le pueda ir traspapelado esto, pero si hoy día puede que la principal labor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, más que construir casas o soluciones habitacionales, sea responder todo lo que la justicia está pidiendo. Yo creo que al primer oficio se debería haber entregado toda la información. Eso es lo primero. Bueno, acá estamos hablando de un caso de corrupción y connotación pública que es gravísimo. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta a eso. Si se quiere colaborar, tú abres las puertas a la casa y que se entregue toda la información que se tenga que entregar. Pero yo creo que también hay un punto que se está dejando fuera de la ecuación. Yo ponía de ejemplo hace un par de minutos atrás el tema del las urbano. 2021. Se firma el convenio. Son otros funcionarios, otros gobiernos, son otros ministros, son otros subsecretarios que dan el visto bueno a una fundación que se crea en marzo de 2021 y que a fines ya del 2021 tenía convenios en Tarapacá, en Valparaíso, en Valdivia, tenían siete regiones. O sea, ya en 2021 esto ya era un escándalo. Lo supimos ahora, ese es el tema. ¿Qué pasa efectivamente? Muchos de esos equipos, y yo lo digo con conocimiento respecto a la región de Tarapacá, muchos de esos equipos del gobierno anterior todavía funcionan en el mismo gobierno, actual. Por ejemplo, la jefa de asentamientos precarios que se dedica, nada más ni nada menos, a fiscalizar que se cumplan los convenios, a darle el visto bueno a renovar o firmar más convenios con la fundación, sigue siendo la misma. Entonces, también tú tienes engranajes dentro del ministerio que efectivamente, y no me cae la menor duda, hay personas que están tratando de hacer zancadilla a la investigación porque muchos de los responsables que yo tengo esa convicción están todavía al interior del ministerio. Ahora bien, respecto al ministerio del ministro Montes en particular, yo creo que acá lo importante es que de manera honesta, yo no voy a dudar de sus palabras, no tengo el placer quizás de conocerlo tanto como decía la diputada Sandón, sí tienen que entregar toda la información y yo creo que eso es fundamental. No solamente en la arista de Tarapacá, sino que también en la arista a nivel regional. Y eso se tiene que dar con acciones concretas y no con lo discursivo, que lo discursivo aguanta mucho, pero yo creo que en este escenario se tiene que avanzar primero en entregar todo y si el fiscal dice que se entregó mucho más, bueno, ojalá se hace. Mira, veamos otro elemento discursivo. ¿Qué dijo el ministro Elizalde? Atención. Claro, el presidente Boric ha sido enfático, nosotros creemos que es imprescindible que estos hechos se esclarezcan y por tanto tenemos que dejar que las instituciones lleven adelante su trabajo, pero además contribuir con toda la información necesaria para que las investigaciones sean exitosas. los hechos deben ser esclarecidos, si se determinan responsabilidades criminales tienen que aplicarse las acciones que establece la ley. Finalmente nosotros vamos a insistir en ese esfuerzo, por eso en su momento el propio ministro Monti entregó todos los antecedentes al Ministerio Público, por eso también entregamos todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se procediera a la presentación de las querellas respectivas. Estamos comprometidos con el esclarecimiento de estos hechos. Ahí estaba el secretario general de la presidencia el ministro Álvaro Elizalde, Mauricio, lo estaba de menos, no lo habías visto hace varios días. No me acordaba que existía el ministro Elizalde que apareció, acá era como Luis Cordero, ¿no? Oye, estaba con nosotros, estaba con nosotros el presidente. No, pero públicamente, ¿no? Pero me parece bien porque las voces del gobierno tienen que ser varias, no una sola. Ahora, a ver, varias cosas. Efectivamente, yo creo que acá el ministro Monti está apagando los platos rotos porque de toda la información que existe, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, cuando llega y finalmente va Crispi a declarar a la Cámara de Diputados qué es lo que dice. Cuando yo supe, la avisé a quién? A Tatiana Rojas que era la subsecretaria de Revolución Democrática. Exacto. Por otro lado, aparece Catalina Pérez, diputada, expresidenta de RD que también después sale, ¿no? En una entrevista, en la tercera, diciendo, oye, no, si yo también supe antes pero cuando supe, ¿a quién la avisé? A Tatiana Rojas, de RD. ¿Qué es lo que habría hecho la subsecretaria? Haberle solicitado información, eso es lo que habría hecho, ¿no? A quien era en ese momento el Ceremi, ¿no? De el Minbu en la región de Altofagasta, RD, también involucrado en estos hechos. Entonces, todo esto como que se mantuvo, ¿no? En el ámbito de RD, de Revolución Democrática y resulta que estaba el ministro, ¿no? A quien incluso la propia ex subsecretaria dijo, no le informé, ¿por qué en el fondo? ¿Para quién le iba a entregar esta información? No, había que procesarla, claro, había que procesarla, imagínese todo lo que ha salido. Entonces, el ministro Monte está en esa situación que es muy compleja porque efectivamente la subsecretaria es la jefe administrativa del ministerio, que ve el día a día, pero el jefe político es el ministro Monte. Ahora, el ministro Monte es una persona de una larga trayectoria, de todos los sectores políticos se reconoce que él ha tenido, digamos, una participación muy importante y positiva en el ámbito político, incluso sectores que no son propios del ministro Monte. Él es, además, un dirigente muy importante del Partido Socialista, lo hemos dicho acá, ¿no? Cuando ingresa, cuando empieza el gobierno de Gabriel Boric, el Partido Socialista poco menos que lo entrega como una ofrenda, diciendo, mire, estamos tan comprometidos con usted, presidente Boric, que convencimos al ex senador Monte, quien iba a poner términos en su carrera política, lo convencimos que asumiera una cartera en su gabinete. Entonces, uno, el ministro Monte está complicado, obviamente, porque se está enfocando todo en él. Segundo, ¿es injusto lo que está viviendo? Sí, es injusto desde ese punto de vista, pero la política, y eso lo saben las personas que están medidas en esto, no es nada justo, digamos, y tiene otra lógica. Pero, ojo, el ministro Monte no está solo. El Partido Socialista no va a llegar y lo va a dejar así nomás, porque, insisto, él es un dirigente relevante de esa cartera, o sea, de esa tienda política. Ahora, para finalizar, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Más allá de los accidentes, las excusas, acá hay un discurso que se está soterrando, ¿no? Y que es el discurso inicial del gobierno. ¿Qué es lo que dijo cuando aparece este caso de democracia viva el presidente Orich? Lo vamos a abrir todo, vamos a entregarlo todo, vamos a colaborar y vamos a ir mucho más allá. pero cuando llaman a su jefe del segundo piso, su jefe de asesores, ¿qué es lo que ocurre? Meses antes que vaya a declarar, ¿no? Es una locura. Después, ahora parece que los antecedentes, ¿no? son enviados en forma parcial, se requieren que sean mandados completamente por parte del Ministerio Público y le están allanando, ¿no? Entonces, eso va en contra del discurso de decirlo, ya sabe que estamos ayudando en todo, lo estamos entregando en todo y yo creo que en muchos casos son o negligencias graves, ¿no? O autogoles que dejan mucho más complicado al gobierno en esta idea, ¿no? De aparecer frente a la opinión pública como colaborando activamente con la justicia. Sí, yo te acuerdo contigo, Mauricio, la realidad choca mucho con el discurso, con el elemento discursivo de toda esta historia de fundaciones. Vamos a dejar esta arista del caso de fundaciones hasta acá y vamos a ir a una larga, larga, larga formalización. El caso Lencería o usted quizás se acuerda más del caso Polisi en la región del Bio Bio. Mirá lo que pasó. La formalización que lleva, no sé, dos días. Empezó ayer, sí, hoy día. Mire, se enojó. Camila Polisi se indignó por exhibición de audios en formalización y el juez la retó. Lo trae de cooperativa y en el detalle nos explican, dice, en medio de la formalización de los cinco imputados por la arista Lencería del caso Convenios, Camila Polisi expresó su molestia por la exhibición del audio de una conversación que tuvo con el responsable de la fundación en ti, Gerardo Silva. Sin embargo, el juez de la causa desacreditó su alegato con un, comillas, sirve de nada. O sea, déjeme seguir mejor. La verdad es que esta formalización ha sido bien llamativa. Desde ayer que se alegaron, perdieron una hora determinando si estaba bien detenida o no. Luego, los antecedentes que han ido apareciendo han sido increíbles. Mira, en esta historia hoy día aparecieron antecedentes sorprendentes como una hoja en donde Camila Polisi ensayaba firmas o un gráfico de torta en el que veían cómo se iban a repartir potencialmente los dineros de esta fundación. Diputado Sandón, ¿qué le parece el actuar de la señora Polisi? Es como extraño, ¿no? La verdad que extraño yo te diría que raya en una psicopatía una cosa así muy extraña porque si ella sabe además que tiene en sus cuadernos donde ensaya la firma del señor que era el dueño a la cual ella le arrendó la Otec, creo que una Otec, ¿no es cierto? La fundación. Sí. Señor, que después dijo cuando se descubrió esto que no sabía ni leer ni escribir. Se lo olvidó porque nunca supo. Entonces, yo creo que aquí la actitud debe ser un poco más humilde al menos. Claro, mire lo que estamos mostrando. Esto es material que está por acceso público por judicial y es parte de la evidencia que la fiscal del caso planteó en esta formalización. Ella dice, señor tribunal, atención, mire lo que encontramos en nuestra investigación. Un cuaderno, ¿viste cuando hay unas hojas rayadas? ¿Qué son todos esos garabatos que se ven ahí? Bueno, son firmas. Firmas de Camila Polisi y luego firmas de personas a través de las cuales se quería acreditar que los servicios supuestamente que la fundación mentía que había arrendado Camila Polisi habría prestado. Cosa que nunca sucedió. O sea, bueno, firmemos una cuestión para que parezca que esto lo hicimos. Y luego está ese gráfico de torta que uno se lo enseña en el colegio octavo, primero medio, por ahí los gráficos. Bueno, el de torta tiene que partir en el centro, Camila Polisi. Entonces, aquí hay una torta, es como una torta máscana, es una cosa muy a la derecha, muy rara. Se comieron la torta. Se comieron la torta, además se la querían comer. Un tercio de la torta, dice la fiscal, está señalada con una F y se pregunta a la fiscal, ¿cierto? Retóricamente. Dice, bueno, ¿será Frumisal la empresa o TEC a través de la cual Camila Polisi operaba junto a las personas que están siendo formalizadas para sacar los dineros de esta fundación? Están los montos, todo un garabateo, pero se entiende perfecto en el tribunal. Yo, la verdad es que no sé cuál va a ser el futuro de la Camila Polisi, pero ella podría instalar cualquier verdad, cualquier realidad, pues la evidencia parece ser demasiado contundente de diputados otros. Sí, este es probablemente uno de los casos con mayor desfachatez que hemos visto, ¿no? De todos los casos con veneno. Puede ser que vengan un peor, ¿eh? Muy gordo, bueno, pero yo creo que probablemente, y eso es valorar también la acción del Ministerio Público, en vivo vivo, el caso que va más adelantado, o sea, yo quiero ver en los próximos días después de la indagación hoy día, desfilando y declarando y formalizado a Andrade, a Contrera y a todos los que han estado involucrados en Antofagasta, los de Ojiquis, los de todas las regiones, de la Seremia, de los Gores, porque la verdad que, claro, mucha diligencia, pero poca acción concreta, pues lo que queremos ver hoy día es resultados, la gente quiere tener la tranquilidad de que acá no va a haber impunidad frente a hechos de corrupción, que el caiga, quien caiga, que se prometió por el propio presidente se va a cumplir y eso implica toda la colaboración, pero también una actitud mucho, mucho más proactiva de parte del Ministerio Público y también de la justicia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental hoy día. Ahora, también tendrá que determinar la investigación, ¿verdad? Si hay algún nexo o no respecto a los distintos casos y las distintas regiones, porque aquí evidentemente que hay patrones que se van reiterando en distintos casos y en distintas regiones, ¿no? Si hay efectivamente un mecanismo, un modus operandi que de alguna u otra manera se transmitió a estas distintas personas para organizarse en función de aprovecharse de los vacíos que habían o de los problemas que habían en el ordenamiento jurídico para apropiarse legítimamente de recursos que iban destinados a los más vulnerables de nuestro país, ¿no? Y si se tomó también experiencia del pasado, porque es importante señalar que el caso más parecido a Democracia Viva, el más parecido, donde incluso también, al igual que en Antofagasta, en O'Higgins, ¿verdad? Funcionarios que trabajaban para una fundación prestaban servicios al interior de la repartición pública en el Servio Higgins, Arquiduc. Ese caso se dio en el seno del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el exministro Felipe Ward nombró a ese director de Servio, al igual que nombró al funcionario que fue desvinculado y que tiene que ver con la diligencia de hoy día en el Ministerio de Vivienda, Santiago. Aldo Bastidas, que trabajaba en el red y está calladito, está calladito. Entonces, parece ser que acá nos están midiendo a todos con la misma vara y yo creo que es relevante. No estoy diciendo que busquemos empatar ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay que hacernos cargo de esta situación y a todos hay que medirlos con la misma vara y con la misma firmeza. Acá no hay que hacer diferencia dependiendo del color político de los corruptos. Marcela Cartagena es la fiscal regional del Bío Bío. Ella es la que lidera toda la investigación del caso Polici. Habló y señaló lo siguiente. Eso es producto de la investigación. Yo no le podría decir en este momento que nosotros lo descartamos o que por otro lado nosotros vamos a notificar, a formalizarlo en algún momento. Ninguna de las dos cosas es posible decirlo hoy. ¿Y se puede decir que lo están investigando? Sí, claramente. Él está con la figura del imputado y de testigo además. Sí, claro. Depende de la indagatoria de la que estamos hablando porque son muchas. Pero en esta se le dio la condición de querellado. Ojo con lo que dijo la fiscal porque aquí pasaron dos cosas. Uno, que el gobernador no fue aceptado como querellante. Gobernador Díaz que quería ser querellante y dijo no, no, usted tranquilo. Y luego habla con Radio ADN, estaba Mauricio Hoffman también en la entrevista, ¿cierto? Y le preguntan ok, pero ¿está siendo investigado? Sí, claro, dice él. Sí, claro. Y no descarta que el gobernador de la región del Uyuyo termine imputado y formalizado luego por esta investigación. Entonces, cuando yo me remito al audio que se expone en la formalización de policía el día de ayer y ella le dice a una persona quete tranquilo, si esto está amarrado, está conectado con lo más alto de la gobernación regional. Chuta. Vamos a ver qué dice en los próximos días. En esta causa desde ayer se viene adelantando que van a venir nuevos imputados y nuevas formalizaciones. Diputado Ramírez coincide con el diputado Soto este caso es, no sé, el más desfachatado todo. Yo creo que lo decíamos al comienzo cuando se habla de corrupción como si esto no era algo nuevo. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que pasó en mi región que me toca conocer más esa realidad de Tarapacá. Colchane es un pueblo muy a la frontera que hoy se habla mucho por el tema migratorio y que desde el 2007 hasta el 2019 todos los años la intendencia en su momento y posteriormente ahora los gobiernos regionales financiaban la electrificación de Colchane y pasamos años, años que firmaban y se firmaban transferencias de recursos. Incluso la Contraloría lo pone como un ejemplo de cómo funciona la corrupción allá por el año 2007 porque la Contraloría determinó que se hizo mal la transferencia que se hizo una empresa de papel y un montón de situaciones y quedó en la impunidad porque el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en algún momento en esa investigación la conozco Ficquerellante también en esa indagatoria. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta situación que la encuentro extraordinaria cuando uno ve los antecedentes realmente uno ve el gráfico de torta y te das cuenta de una picantería de las personas que están imputadas en este caso. Pero a lo que veo yo que estos actos de corrupción o estas situaciones se vienen arraigando en nuestro país hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y lo que yo creo que no ha avanzado de manera correcta es las acciones que se toman administrativamente y legislativamente también asumiendo esa responsabilidad como legisladores en orden a que evitar este tipo de situaciones. Entonces, no es razonable que una fundación de la noche a la mañana pueda firmar convenios si no tiene patrimonio, si no tiene oficinas, si no tiene nada que acreditar. No es razonable que las medidas de rendición sean tan... Es llenar un papel y hacer cuadrar facturas. O sea, es una tabla Excel. O sea, ese es el control que tiene el Estado respecto a los dineros que traspasa. Entonces, es una situación que hay que revisar. Y también quiero señalarlo respecto a la situación por ejemplo de vivienda. También nos tenemos que preguntar cuál es el modelo que nosotros tenemos para abordar el déficit de vivienda en nuestro país. Claro, porque llegaron todas estas fundaciones, Democracia Viva, Enlace, Enred, todo, porque en algún momento el Estado dijo mira, ¿sabes qué? No nos podemos hacer cargo de todas las tomas de todas las poblaciones que hay en nuestro país. Entonces, externalicemos el servicio. Y ahora estamos viendo el resultado de una decisión política que se tomó hace muchos años atrás. Entonces, yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar que en ciertas materias tampoco el Estado puede retroceder. No puede ser que a una toma, en vez de llegar a un funcionario al Estado a ver cuál es la precariedad de esa situación, llegue, no llegue nadie, en muchos casos, o llegue alguien de una fundación que no conoce ni siquiera esa realidad, que lo mandaron por cumplir, que saca dos fotos y no aparece nunca más. Entonces, yo creo que eso también tiene que hacer reflexionar respecto a acciones concretas, tomar respecto de este tema para no estar acá que se ha sentado en dos años más, tres años más, debatiendo el caso del enseriado. Ahí entramos en una discusión ya ideológica, ¿no?, de cómo enfocar como Estado, como país, el problema del déficit habitacional. Y ahí, yo recojo el punto del diputado Ramírez, diputada Osandón. Sí, yo lo recojo, un mecanismo que el Estado sea más poderoso, más fuerte y no privatice o no externalice. En la solución de la vivienda y los asentamientos, claramente, el Estado tiene que ser muy fuerte. Ahora, en este caso, muchas de estas fundaciones no iban a la solución del problema mismo, sino que era como que paliaban ciertas cosas. era muy paliativo. Entonces, muy paliativo. Hay que hacer diferencia porque hay fundaciones que efectivamente en otras áreas también y en esta hacen también muy bien su trabajo. Pero sí, yo entiendo y te encuentro toda la razón que es impresentable porque a mí me ha tocado conocer fundaciones que llevan años postulando por proyectos de 5 millones, 10 millones, 15 millones y no les dan ni un peso porque le piden una cantidad de papel increíble y efectivamente aquí los pitutos o no sé qué cosa corren muchísimo. Ahora, yo quiero volver solo al principio de la primera pregunta que tú nos hiciste si este era el caso como de más desfachatez, ¿no? Pero la verdad que uno no se puede sorprender de la reacción de ella porque sería una persona que fue capaz de hacer toda esta ingeniería de arrendar una Otec de hacer esto el otro más allá o sea, había toda una ingeniería tan para defraudar en el fondo al Estado que tenga esta reacción hoy día es la que corresponde. Tengo entendido que incluso firmó muchas cosas a través de cosas digitales pero se dieron cuenta que había sido un montaje digital o sea, una persona que es capaz de hacer todo ese proceso para recibir esta cantidad de plata que es bastante considerable la verdad que venga a enojarse me parece que es parte de una personalidad que ya está dañada desde un principio. Hay un profesional de la salud podría ser un diagnóstico bien particular. A eso quiero llegar yo que a mí tiene que haber un diagnóstico. Uno no se va a meter en esa área pero tiene toda la pinta. Toda esa línea. En la armería tienen buenos funcionarios. Ahí hay buenos funcionarios, sí. Ojo que hay nuevos imputados en este caso se sumarán tres personas más. Mira, se va a formalizar la Tamara Vidal exfuncionaria del Gore Matías Godoy ¿se acuerdan de Matías Godoy? Sí. El socio de su pareja bueno, el de la Otec Frumisal y Eduardo Quesada quien había emitido facturas ideológicamente falsas. ¿Qué dijo la diputada del Partido de la Gente Karen Medina ella habló de un ajedrez ajedrez de la corrupción y habla respecto del gobernador Díaz. Escuchemos. Esto es un ajedrez de la corrupción. Por supuesto que el último en caer va a ser el rey o la reina a cargo de este juego perverso donde la ciudadanía es la víctima de perder sus recursos en beneficio de unos pocos ladrones. Lo importante es que todo este proceso siga adelante la investigación siga su curso y que las personas responsables terminen pagando con cárcel si eso así lo amerita. Aquí también hay responsabilidades políticas que no podemos evadir siempre. El ajedrez de la corrupción plantea la importancia del partido de la gente dice que el último en caer va a ser el rey Mauricio Dazos. Eso podría ir en la tesis que se ha tratado de levantar que también hay un interés político respecto al punto de señalar que todos estos casos responden a una sola mano que estaría detrás articulando y organizando todo y que esto habría sido ya pensado desde los cambios legislativos que habrían abierto la posibilidad de poder hacer eso. La verdad no hay ningún antecedente al respecto. Es como decir mire ¿sabe qué? Ah, es que lo que pasa es que todas las ceremonias se hacían lo mismo en todas las gobernaciones. Oiga, ¿sabe qué? Las estafas telefónicas son más o menos todas iguales pero eso no significa que todas sean realizadas por, digamos una mente siniestra que está detrás. ¿Se tiene que investigar? Se tiene que investigar sin duda y respecto a la investigación hay un elemento que me parece interesante ¿no? El contraste entre las fiscalías. Ojo, ¿ah? Y eso yo creo que nos ha puesto la atención de una manera debida. ¿Por qué? Tenemos por ejemplo ahora la fiscalía del Bio Bio que está haciendo esta larga jornada de formalización respecto del caso denominado Lencería. También tenemos otro caso que es muy importante. Ese fue en rigor el primero donde hay más avance que el caso de la Fundación Kimun ¿no? Que es la región de Los Lados donde estaba Diego Ancalado el primer persona con prisión preventiva y Jaime Winkahue que también era el presidente de esta fundación que está con cautelares de alta intensidad. Pero fíjense tenemos ahí fiscalías que están actuando de una manera bastante digamos yo diría intensa también lo que ocurre con la fiscalía de Tarapacá más allá de que aún no hay formalizados respecto de esta causa pero ya están haciendo allanamiento. Pero por ejemplo ¿qué es lo que pasa con la fiscalía regional de Atacama de Copiapó? Pero ¿por qué dice eso? ¿Se acuerdan del caso de la fundación Comprometido? Un caso escandaloso era una fundación que se dedicaba a la producción de películas y además al rescate de mascotas ese era su giro pero ¿sabe qué? Le entregaron una importante cantidad de dinero varios centos millones de pesos ¿para qué? para entregar agua potable a sectores vulnerables dentro de la región dentro de además Copiapó y resulta que se descubrió de que ellos lo que estaban haciendo era venderle en definitiva pedirle 12 mil pesos a las personas por agua agua en un contexto en que quienes tenían a su cargo este mismo programa previamente lo hacían gratis y ahí la Fiscalía Regional de Copiapó la verdad que no se ve ningún avance oye les cuento mi experiencia como abogado clásico la Fiscalía Regional de Copiapó o sea cuando hay algún caso de corrupción o se pierden o no avanzan entonces también hay que ver bien qué es lo que ocurre a nivel nacional respecto a las fiscalías porque uno dirá ah pero es una sola institución sí pero muy clave cuáles son los liderazgos en las fiscalías regionales ustedes saben ¿no? hay muchas dinámicas de poder en el interior de cada región ¿no? ojo también ahí tenemos Atacama el tema de los SLEP el SLEP de Atacama ya que es una cosa que digamos es bastante burda entonces ojo con la Fiscalía de Copiapó y con todas aquellas donde hay casos evidentes y no se observa no se observa ningún avance en un contexto donde tiene un historial bastante cuestionable de ser persecutores eficaces en casos de corrupción y finalmente yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá o sea el Estado digamos tiene que tener un rol relevante ¿no? y no se puede entregar todo a los privados pero también hay que ser justo ni el Estado subsidiario ni un Estado digamos social y democrático de derecho ¿no? un Estado benefactor entre comillas ninguno de estos modelos incluye el que se robe en plata porque resulta porque resulta de que bueno hemos visto los Estados benefactores en Argentina incluso en Venezuela donde hay corrupción absoluta y hay agentes del Estado y acá tenemos mucha fundación privada donde también hay mucha corrupción no pasa necesariamente por una visión ideológica o cuál debiese ser el rol del Estado que yo creo que debiese ser equilibrado creo que es necesario avanzar en ese sentido o sea se requiere un poco más de Estado en algunas áreas digamos y más privado en otras pero creo que ese es un debate distinto a lo que estamos viendo ahora que es corrupción pura y dura en un contexto como dijo Eduardo que Chile no es que sea el paraíso de la corrupción si tenemos corrupción como muchos otros países latinoamericanos no somos los ingleses de Latinoamérica pero donde si nos destacamos mucho es la impunidad Chile no es el país de la corrupción es el país de la impunidad fíjate que estaba revisando que el fiscal regional de Atacama es el señor Alexis Rogat ejerce la función desde el año 2016 cuando fue nombrado por el ex fiscal Jorge Abbott y nos gustaría claro conocer un poco más saber en qué están las diligencias respecto de esa fundación comprometido a la gente le entregaban el agua gratis el municipio todo gratis y el mismo levantaron la voz que se le estaba cobrando 12 mil pesos por la entrega yo creo que en este mismo aquí mismo además le entregaban plata para entregarlo le pagaban para entregarlo y cobraban por ganar ganar el real win win el win win de verdad bien el presidente endureció el tono pero también en materia de seguridad y migrantes cierto habló específicamente de delincuentes que iban a ser perseguidos y que iban a ser expulsados mire quienes tengan orden de detención pendiente quedan detenidos del mismo modo los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los siguientes cinco días y respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario aún cuando no cuenten con una orden de detención en su contra se les dictará el decreto de expulsión por parte de su secretario del interior Manuel Monsalve en donde se el tono al presidente de la república en una pauta de prensa en la que se le entregaron a carabineros 90 automóviles o vehículos completamente nuevos o los que se suman a la dotación que ya se les había entregado hace algún tiempo atrás en un proyecto que el gobierno ha impulsado fuertemente de reponer las unidades dañadas de la policía uniformada diputada que le parece el tono del presidente lo que plantea el presidente es un tono muy 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 distinto a lo que veíamos en la otra hora diputado Gabriel Boric sí pero también recordemos que no hace bueno hace un tiempo también dijo palabras textuales te la leo aquí vamos a hacer unos perros en la persecución de la delincuencia o sea esta actitud dura ya la hemos tenido otra vez en minutos anteriores yo estoy con él o sea de verdad que ojalá no sean solo frases y palabras y de buena crianza por decirlo así y esa puesta en escena muy potente con todos los carabineros detrás pero que sea real yo yo se los quiero decir y aquí lo de otros diputados estoy seguro es el tema que vemos a cada minuto en nuestros distritos o sea hoy día el tema de la delincuencia es algo realmente que ha llegado si bien en el último programa que yo estuve aquí que no me acuerdo que en él dijo que las índices la cantidad habían bajado pero discutimos acá pero la criminalidad era mucho más alta digamos antes tú tú decías oye me robaron no sé la chauchera me robaron esto entonces hoy día la probabilidad de que tú llegues o sea que no llegues que te maten es mucho más alta entonces yo de verdad que hago de buena fe que el presidente tome todos los proyectos que hemos ido avanzando ahora del aula de los cinco días que efectivamente están tenemos 12.000 carpetas que están listas de una cantidad importante de gente que está presa yo celebro que empiecen a aparecer los aviones que vuelvan con las reconducciones porque recordemos que hay un tiempo que como que pararon ¿no es cierto? y yo creo que aquí también podemos caer el tema que nosotros en Renovación Nacional hemos sido también bastante insistentes de las imágenes yo creo que la figura de Luis Taller también está un poco entredicho a esta altura pero entendemos que no es fácil reemplazarlo porque el presidente ya quemó sus balas de plata y tendría que entrar por dirección por alta dirección pública por concurso entonces está en una situación compleja pero yo celebro al menos si vamos a partir por algo que sean las palabras independiente de lo que haya dicho como diputado porque él ha hecho ya hartas meas culpas y yo creo que esas meas culpas se tienen que acabar porque la gente ya se aburrió las meas culpas las primeras las creyó son bien son muy humanas pero en este minuto la gente lo quiere son actos concretos o sea quiere un combate a la delincuencia que sea con mucha acción bueno la entrega de 90 carros para carabineros es una acción potente y me imagino que el presidente también comunicacionalmente aprovecha esa instancia pero tiene que ser con todas las reparaciones porque nosotros vemos nos han entregado mi distrito harto y después quedan todos parados porque no hay plata para reparar yo creo yo creo Eduardo que acciones hay y de sobra probablemente es cierto que en el origen de este gobierno si uno revisa el programa probablemente la seguridad no era una de las grandes prioridades está en la página 25 y eso es un error evidentemente pero la fuerza de los hechos la realidad lo llevó a actuar y probablemente uno de los grandes legados si es que las cosas se hacen bien en adelante va a ser justamente el tema de seguridad porque en los otros debates están bastante trabajos pensiones salud el tema del pacto fiscal ¿verdad? y la verdad que se ha hecho bastante más que el gobierno anterior que es parte del problema si uno ve la curva si no empatemos pero siempre te recordar el gobierno anterior pero es que siempre hay que tener una mirada objetiva de las cosas si yo soy bien autocrítico con mi gobierno no, no, tú lo sabes pero también hay que hacer la mirada hacia atrás o sea si uno ve la cifra de ingresos irregulares en nuestro país el año 2019 según la policía de investigaciones 17.000 el año 2020 se triplica 57.000 ¿qué pasa entre medio? el cucutazo las señales laxas la apertura de fronteras vengan a nuestro país los recibimos con los brazos abiertos es decir las decisiones políticas influyen en los flujos migratorios también y hoy día nos estamos dando cuenta que estamos ante la peor crisis de seguridad de la historia de nuestro país porque nos hemos transformado en un país importador de nuevas formas delictuales mucho más violentas y yo creo que el presidente Boric está en lo correcto mire hay probablemente en su en su intimidad en su reflexión interna una contradicción en el presidente la izquierda históricamente y es un problema que tenemos ha tenido una forma de aproximarse al tema de la seguridad que yo creo que es errada que yo creo que impide que en los hechos cuando toca gobernar las decisiones que se tomen sean las correctas para entregar seguridad a la gente y el presidente al igual que como lo hizo el gobierno con el tema de la migración con el aumento del presupuesto en seguridad con este fortalecimiento de las policías y del ministerio público que se está haciendo ahora se fue dando cuenta un poco tarde y por las fuerzas de los hechos del tema pero más vale tarde que nunca yo creo que este cambio de tono que ha tenido el presidente es muy valioso es muy importante y ojalá que esas palabras se transformen efectivamente en acciones y en hechos cada vez más firmes contra la delincuencia y sobre todo contra el crimen organizado y usted Gustavo Ramírez que es del partido comunista ¿cómo ve este endurecimiento del tono del presidente? si hay un partido oficialista que ha sido más reticente a la agenda de seguridad del oficialismo ha sido el partido comunista ¿usted cómo le gusta este nuevo Boric más duro haciendo media culpa respecto de su actor cuando era diputado y se oponía a lo que el gobierno del presidente Piñera quería plantear ¿cómo se lleva eso? yo creo que nosotros siempre hemos tenido una posición respecto a la situación de seguridad o sea primero siempre yo creo que hay que hacer primero un análisis que las sociedades que son más inseguras también son las más desiguales y se da efectivamente cuando uno hace ese cruce de datos entonces para mí no es baladí hablar de educación y también yo lo veo dentro de una esfera de seguridad en Tarapacá faltan 3.500 matrículas ¿dónde están esos 3.500 niños ahora? los ponemos en manos y a disposición en este caso de red de delincuencia o sea pueden estar ahí cuando uno habla de recuperación de espacio público no es baladí no es para que se vea más bonita la calle sino para que efectivamente sea un espacio seguro sea un espacio seguro entonces yo creo que no creo que haya sido errada la interpretación respecto a seguridad yo escuchando al presidente yo entiendo Tarapacá sabe el problema migratorio entraron por Colchane estuvieron en Iquique sabemos de esa realidad y efectivamente se han tomado acciones que ha dado cuenta de que esa situación ha cambiado y no es baladí tampoco recordar efectivamente por qué sucedió porque a mí yo era concejal por Iquique cuando levantábamos las banderas oye pongan atención lo que está pasando en el norte y no nadie dio cuenta del gobierno anterior entonces claro ahora uno es casi ridículo ver a Belolio que antes era jefe de migraciones ahora dando charla de lo que hay que hacer cuando efectivamente el mayor flujo migratorio se dio en el gobierno anterior yo creo que se han tomado acciones sí pero a mí también me preocupa que de la migración que efectivamente yo estoy de acuerdo y en eso yo creo que no hay que hacer mayor análisis quien cometa un delito quien venga efectivamente a delinquir a nuestro país la orden de expulsión lo tiene que llevar de vuelta bueno y si es muy grave tendrá que cumplir en la cárcel eso no está en discusión pero sí me preocupa cuando se habla de que todos los migrantes irregulares van a ser expulsados porque la realidad respecto a eso es muy dispar o sea no podemos pretender que todas las personas que estén en situación irregular estén cometiendo algún delito y eso es preocupante desde el último proceso de empadronamiento que hizo el expresidente Viñera en este gobierno se notificaron las resoluciones y más del 90% fueron expulsiones y cuando tú vas al detalle estás hablando que son personas que ingresaron hace 5 años que ya están trabajando que tienen un arraigo y que al final tampoco se le está dando un sentido de ver que efectivamente hay personas que pueden colaborar en un déficit por ejemplo de médicos gran parte de los médicos en el hospital regional de Tarapacá son en este caso migrantes entonces hay personas también quieren colaborar yo estoy de acuerdo que a la delincuencia hay que atacarla con todo pero yo no la nacionalidad es algo que a mí siempre creo que es un arma que al final nos puede tomar en llevar acciones un poco xenófobas que yo creo que efectivamente hay que analizar se le preguntó al diputado Renzo Trisotti ex UDI respecto de las palabras del presidente esto fue lo que dijo ver para creer y nuestra posición no es antojadiza sino que más bien es de desconfianza frente a un plan nuestro norte que no se ejecutó frente a una serie de medidas previas que lamentablemente tampoco se han llevado adelante hoy día hemos visto en el último tiempo un incumplimiento sistemático de la normativa la no aplicación de las facultades por lo tanto espero que en esta oportunidad no nos quedemos en el anuncio y pasemos a la acción pero lo que vamos a evaluar en verdad son los resultados ver para creer plantea el ex UDI hoy independiente mañana no sabemos mañana repubblicano repubblicano claro ha pasado mucho ese crossover en la derecha ¿le gustaba más el Boric en el día 1 diputado con seguridad como la conocemos como la plantea hoy día en la página 40 del plan del programa de gobierno o el Boric de hoy día con la seguridad en la página 1 yo creo que el presidente se tiene que hacer cargo de la realidad que vive en el día a día según el programa puede ser muy romantizado pero hay una realidad yo efectivamente lo único que como salvedad que yo siempre veo es que efectivamente yo vengo de una región que es intercultural nosotros tenemos colonia china hace 120 años tenemos italianos croatas colombianos ahora también tenemos venezolanos y efectivamente yo creo que esa mirada también hay que tenerla yo digo que no es todo decir vamos a expulsar a cualquier persona que esté en situación irregular eso a mí me parece sí que efectivamente podemos tocar situaciones que efectivamente van a afectar a núcleos familiares que ya están arraigados en nuestra sociedad y lo digo desde ya o sea nos estamos hablando acá que nadie cometió un delito el camino es uno solo ahí no hay discusión pero además también creo que firmemente hay que atacar el crimen organizado y eso también es un tema porque no sacas nada en Tarapacá hay muchos ejemplos condenas por tráfico condenas por tráfico pero no hay condenas por lavado de activos o sea tú al traficante no le quitas el dinero mientras no le quitemos al narcotráfico ese poder que en la pandemia se vio yo veía ollas comunes que eran financiadas por el traficante de la población entonces mientras mientras no le quitemos el poder de coaptar al narco en este caso la plata también vamos a fallar entonces creo que una línea de inteligencia tiene que avanzar también yo estoy súper de acuerdo muy de acuerdo altamente de acuerdo con lo que nos plantea pero uno mira la ley de presupuestos que se acaba de aprobar aumento de presupuesto para la UAF no muy poco muy poco si no me equivoco no no o sea el último ajuste un ajuste mayor que tiene muy poco un ajuste mayor fue el año pasado en la ley de presupuesto que aumentó de 90 a 118 funcionarios pero aún es poco pero efectivamente yo creo que y ahí yo comparto lo que decía el diputado ¿vosotros han tomado acciones? sí ahora la política nacional contra el crimen organizado ha permitido por ejemplo a las instituciones dialogar el servicio impuesto interno está dialogando con la aduana la fiscalía cuestión que antes costaba mucho y yo creo que eso también va a permitir avanzar en ese foco entonces no me quiero quedar solamente con el con el delincuente de Bagatela que hay que hay que atacarlo efectivamente porque nadie puede andar con una pistola asaltando y matando a quien sea eso está fuera de discusión pero también tenemos que avanzar en la lucha contra el crimen organizado y eso yo también espero que el presidente lo sea bien fuerte voy al tiro con los diputados voy al tiro con Mauricio pero tengo declaraciones de la ministra del interior Carolina Toa mire lo que dijo o que vamos siendo también más efectivos en controlar la migración irregular porque en la migración irregular se cuela no es que toda la migración irregular sea lo mismo pero ahí se cuela con mucha facilidad el crimen el tráfico de armas el tráfico de drogas el tráfico de niños y niñas el tráfico de personas entonces esto todos estos esfuerzos nos han ido mostrando también donde enfrentamos mayores riesgos donde tenemos posibilidades de lograr mayores resultados si hacemos ciertos ajustes y eso es lo que hacemos con estas unidades que le presentamos hoy Mauricio ¿qué le parece lo que plantea la ministra? a ver bueno hay varias cosas acá siempre se critica al presidente Boric me acuerdo al comienzo cuando empezó al comienzo de año por esta sucesiva asesinato carabinero se acuerda que ahí se instala con fuerza el tema de seguridad en ese contexto se decía no es que el presidente Boric no cree realmente en lo que está diciendo no le creo al presidente Boric oye usted le cree a algún político con la disculpa de la persona ¿es importante creerles en cierta medida? no lo que importante no es que le crea o no vea lo que hace eso eso es lo relevante y lo que ha hecho el presidente Boric son medidas muchas relevantes para los efectos de poder hacerse cargo del tema de la seguridad independiente que usted pueda creer que él cree o no eso da lo mismo lo que nos interesa a todos es que le haga una pega respecto a lo que dijo antes oye pero obviamente el rol de dirigente estudiantil es muy distinto al de diputado y el de diputado muy distinto al de presidente de la república o sea si estuviera diciendo lo mismo que decía cuando era diputado o dirigente estudiantil le estarían criticando es que no no habita el cargo él no entiende lo que es ser presidente de la república oye si acá uno viene a este mundo a evolucionar usted quiere que tenga una persona que está pegado en el mismo discurso de siempre no hay que ser pragmático sobre todo cuando se es presidente de la república lo que ha hecho el presidente Boric es responder a una realidad claro no era su programa si su programa es inviable inviable ¿sabe por qué? número uno no tiene los apoyos suficientes en el congreso para poder hacer los cambios estructurales que planteó en su programa y segundo el plan B era que se aprobara el proyecto de constitución de la convención donde si había la posibilidad de hacer cambios a partir de las normas transitorias bueno se rechazó pues bueno entonces ¿cuál es la situación? ¿de qué se tiene que hacer cargo? ¿va a seguir hablando de lo mismo? yo creo que incluso le falta un poco más de avanzar por ejemplo con el pacto fiscal si no están los votos no están los votos para aumentar la carga tributaria pero si de repente están los votos por ejemplo para mayores medidas en contra de la ilusión y la evasión y ahí puede haber un avance que es súper importante oiga de repente no están los votos para el cambio de pensiones que es muy necesario todos estaremos de acuerdo todos estemos de acuerdo que no están los votos pues bueno pero si parece que están los votos fíjese para hacer un cambio que no se ha planteado por el gobierno que un cambio estructural al sistema de salud ¿no? el tema de un plan universal con la posibilidad de establecer coberturas adicionales eso parece de que hay un tema transversal y el del gobierno no lo enfrenta entonces a lo que voy me parece bien que se sea pragmático que se gobierne a partir de la realidad y se avance y más de estas discusiones de lo que piensa no el presidente de lo que hace ahora en relación a lo que hizo antes lo importante es que es lo que está haciendo hoy en beneficio de la seguridad de la gente ¿coinciden con la mirada de Daza diputado Soto? sí o sea veamos cuánta huella en la piscina y avancemos en lo que hay porque si no no exactamente y lo hemos conversado acá también los programas de gobierno no están escritos en piedras son construcciones sociales de acuerdo a los tiempos que corren lo que pasa es que el presidente Iborich lo escribió cuando era diputado entonces yo creo que ahora si él escribiera de nuevo el programa de gobierno sería distinto pero también es súper importante que ahora vemos un anuncio hoy día que supuestamente el CAE tendría una solución no sé cuándo están los tiempos para eso esa cantidad de plata que es muy grande frente a las necesidades que tenemos salud y educación así que bueno esa es una pregunta que no puede un gobierno estar pegado que fue mi campaña mi promesa de campaña yo creo que hay que ir construyendo de a poco de acuerdo a la medida de lo posible como decía el presidente el buen este minuto así que yo concuerdo con lo que acaban de expresar y yo creo que tampoco uno puede estar todo el tiempo lo que dijo verso lo que está diciendo ahora porque claramente él reconoce que efectivamente fueron muy duros yo estaba en la cámara bueno Raúl también eran durísimos durísimos con presidente Piñera y compañía digamos durísimos bueno un titular y cerramos con el diputado mire Marcel dice que la apertura del debate sobre financiamiento a la educación se debe a que pacto fiscal entró en tierra derecha y ahí cuán real es esto cuánto humo con todo respeto por el ministro puede ser esta situación la verdad es que lo del CAE es muchísimo dinero y no sé si están los votos para avanzar en una situación como esta diputado si en eso tenía razón Mauricio y por eso yo señalaba también que probablemente uno de los grandes legados que se puede dejar es el tema de la seguridad porque lo demás está muy enredado ahora yo comparto también con el diputado Ramírez que hay que actuar con pragmatismo y que bueno me gusta escucharlo de parte de él porque la verdad que se perdió un año en materia de seguridad y en eso hay que ser absolutamente autocrítico a mí me gusta ver que el presidente Boric se ponga los pantalones frente a la crisis de seguridad y ojalá eso se transforme cada vez más en cosas concretas porque había y lo dijo el diputado de herramientería el otro día un cierto romanticismo con el tema de la migración con el tema de la delincuencia que impidió avanzar el primer año con decisión mire cuando en junio del año pasado en mi cuenta pública como presidente de la cámara yo dije que había que llevar a los militares a la macro zona norte para resguardar la frontera se me criticó pero de forma implacable cuando le dije al presidente que tenía que ir a la Araucanía y mantener el estado de excepción de la zona también ¿por qué? porque había ese romanticismo porque había un complejo ideológico que impedía avanzar si uno ve las cifras de expulsiones administrativas hoy día está superándose este año 2023 250 las cifras del gobierno del presidente Piñera entre 200 y 240 es una señal positiva pero miremos el año pasado 2022 30 y tantas ¿por qué? porque uno cuando planteaba estas cosas se escandalizaban uno de amarillo uno de amarillo uno le está haciendo el juego a la derecha no en materia de seguridad hay que actuar con sentido común con pragmatismo y lo que mire no hay ningún proyecto de transformaciones sociales como este que se trata tratando de impulsar ni en ninguna parte del mundo que sea viable si es que tú primero no eres capaz de garantizar seguridad que la gente pueda vivir en paz en tranquilidad y en libertad y para eso tenemos que resolver esta crisis pausa regresamos de inmediato estos tiempos violentos en VIAX no se vayan